¡Hola Grupo! ¿Qué es esto? Sobre, usted no es wanting a comer. No, no es no a comer pero todo el día. Ok, ok. ¿Qué es lo que me decís? No, yo me decís bien. No, no me decís bien. Obvio que nos trabajan bien. Ok, ¿qué es lo que nos tenéis? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.